La verdad que ayer teníamos un miedo bárbaro por el sol, por el viento y demás, pero la verdad que hasta ahora es impecable. ¿Qué cantidad de participantes hay? Hay 12 equipos, son duplas, a excepción de una sola, que son 3 chicos. Y vemos una concurrencia ya masiva de gente en el mediodía. Sí, estaba ahí, viste, que uno cuando hace este tipo de evento no lo puede calcular, pero bueno, la repercusión que hubo en las redes y que se sentía acá en el pueblo, daba un indicio, la verdad. Y bueno, vinieron los amigos de Don Benancio, pusieron más carne por las dudas, se quedan cortos. Bueno, sí, para que la gente sepa, Don Benancio Chavito, además de auspiciar el evento, nos está dando una mano gigante porque bueno, es un asador más ahora. Lucas, lo de carácter competitivo es muy relativo, ¿no? Porque en definitiva veíamos una buena onda entre todos los concursantes y decían, vinimos a colaborar con el pueblo y que cuando hay una actividad tenemos todos que poner una camiseta de Matilde. Sí, es así, se habló de entrada que por qué no queríamos tener gente por ahí de afuera era porque queríamos generar este clima que se está viendo ahora. Del chiste, de la risa, es una competencia, pero bueno, acá todos, como decía vos, Freddy, tienen la camiseta de Matilde y es lo que nosotros estamos buscando y es lo que queremos para este pueblo. ¿Y quién es el que jura el asado? Bueno, acá tenemos gente de Santo Domingo, de la fiesta provincial del asado, Néstor Rivas y quien lo acompaña, me va a matar, Pedro Klin, de acá de la zona, pero Néstor viene también con un acompañante de la fiesta provincial. ¿Cómo para tener una certeza clara de que hay gente que conoce, conocedora del tema? Para la gente de acá de la zona, Néstor Klin es una eminencia de la zona, así que también estoy muy agradecido a Pedro que cuando ni bien le dije de la idea me dijo, sí, loco, yo te ayudo y bueno, hoy está acá. Muy bien.